Hoy te veo arreglada Y ya no queda nada Mi nuevo amor cada día se parece más a ti Tu mirada me hipotiza Y recuerdo tu sonrisa Encima mi nuevo amor se parece más a ti La miro a los ojos se reflejan en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me ama Encima su amor Se parece más a ti La miro a los ojos se reflejan en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me ama Encima su amor Se parece más a ti Música Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed Para qué pensar y suponer No preguntes cosas que no sé Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos O a odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana Quién va a estar aquí Música De un café pasamos al sofá De un botón a todo lo demás No pusimos regla No pusimos regla ni reloj Aquí estamos solo tú y yo Todo lo que ves es lo que soy No me pidas más de lo que doy Oh, no, no Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Y si serás para mí Si lleguemos a amarnos O a odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana Quién va a estar aquí Música 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 Mis amigos, mi familia me dicen no No debes llorar Por aquella que no vale la pena La debes olvidar Música Miles de mujeres mejores Ya te encontrarás Música Pero si ahora eres perdizas tu vida Te arrepentirás Música La tengo que olvidar Y no llorar Aunque me duela No se me va a costar El aceptar Que no fue buena La tengo que olvidar Y no llorar Aunque me duela No se me va a costar El aceptar Que no fue buena Nina Música Dómenos Dómenos Un pao Música Como suena esta cumbia Música 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 Mis amigos, mi familia me dicen no debes llorar Por aquella que no vale la pena la debes olvidar Miles de mujeres mejores ya te encontrarás Pero si ahora desperdicias tu vida te arrepentirás La tengo que olvidar y no llorar aunque me duela Yo sé me va a costar el aceptar que no fue buena La tengo que olvidar y no llorar aunque me duela Yo sé me va a costar el aceptar que no fue buena Yo sé me va a costar el aceptar que no fue buena Sé que te vas, más tan seguro que no me olvidarás Que nadie sabrá amarte con intensidad De mi corazón, de mi corazón Sé que te vas, más tan seguro que después me extrañarás Mis manos en tu piel, mi boca haciendo estremecer Tu corazón, tu corazón Te arrepentirás, yo lo sé Tú me buscarás al mirar la verdad Que no existe otro amor similar al que te pude dar Te arrepentirás, yo lo sé Tú me buscarás al mirar la verdad Que no existe otro amor similar al que te pude dar No te juro por Dios, que te arrepentirás Dormen, baú No te sientas tan culpable De lo que va a pasar Si ya juntos no estaremos Tu culpa no es total No supimos comprendernos Ni siquiera valorar Que la confianza es el secreto Que al amor lo hace durar No nos supimos amar Y ahora debemos pagar Llegando al punto final Y al olvido No nos supimos amar Y ahora debemos pagar Llegando al punto final Y al olvido De México para toda Latinoamérica Vamos No te sientas tan culpable De lo que va a pasar Si ya juntos no estaremos Tu culpa no es total No supimos comprendernos Ni siquiera valorar Que la confianza es el secreto Que al amor lo hace durar No nos supimos amar Y ahora debemos pagar Llegando al punto final Y al olvido Y al olvido No nos supimos amar Y ahora debemos pagar Llegando al punto final Y al olvido DJ Bailo Martí Oye amigo Quiero pedirte un consejo Pues perdí A la mujer que más quiero No supe valorar Lo que ella me quería Y ahora yo sufro Y ahora yo sufro Todos los días Dime amigo Que consejo me das Porque yo No la puedo olvidar Que la quiero Porque la amo Es la mujer que alegría me da La necesito Es parte mía Porque es la dueña De mi corazón Porque la quiero Porque la amo Es la mujer que alegría me da La necesito Es parte mía Amigo mío Mi pena Yo te vengo a contar Para Mike y su combo Un saludo ¡Campo! Un 5-2-1-2-4-1-0-2-2-5-5-5-5-5-5-6-6-7-6-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7.7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7 co-s-x-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-8-7-7-6-7-7-8-7-7-7-7-8-7 Música 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 Carla, te sigo amando, no puedo vivir sin ti Quisiera regresar aquí al pasado y seguir siempre junto a ti Música Carla, te extraño tanto, me duele que ya no estés Compartiendo conmigo tu cariño y el amor que me hizo tan feliz Extraño tanto, extraño tanto, que no puedo vivir sin ti Música 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 Quiero saltar en tu barco y navegar en tu barca Dios sabe que yo quiero ser tu pirata, tu ausencia es lo que me mata Quiero saltar en tu barco y navegar en tu barca, en tu corazón limpio y ancla Dios sabe que yo quiero ser tu ausencia es lo que me mata Música Yo si te quiero, eres la única que prefiero, tu eres mi meta y quiero llegar yo primero Si tu fueras un mar yo sería el mesero, eres un cigarro que no tiene cenicero Hay muchas cosas, hay muchas cosas, hay muchas cosas que quiero y voy a ser sincero Discúlpame si mi manera de agarrar es grosero, pero tu corazón es muy puro Y así te quiero, te lo juro mi negra Quiero saltar en tu barco y navegar en tu barca, en tu corazón limpio y ancla Dios sabe que yo quiero ser tu pirata, tu ausencia es lo que me mata Música 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 Y por qué mentiste? Porque me usaste para olvidar, a ese mal cariño, porque tu mente no lo puede sacar Y porque juraste, que me amabas que era verdad Y que en ti confiara, porque jamás me vas a fallar Porque jamás me vas a fallar Yo me ilusioné contigo, mientras tu fue, llorabas en silencio Y al besarme a mí, pensabas en silencio Y al besarme a mí, pensabas en sus besos Y por qué si yo te amo tanto, me has hecho sufrir Música Yo me ilusioné contigo, mientras tu fue, llorabas en silencio Y al besarme a mí, pensabas en sus besos Y por qué si yo te amo tanto, me has hecho sufrir Música Para todos los solideros Argentina Un cariño Un día Música Baile solidero Baile cumbiambero Baile cumbiambero Todos los sonidos A la cumbia pongan fuego Baile sonidero Baile cumbiambero Y pidan a su radio Una cumbia sonidera Música DJ Velo Martí DJ Velo Martí DJ Velo Martí Jajito Y pidan Trabajo Trabajo rek Y pidan a su radio ¡Nueva! ¡Nueva! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey!